Somos los piratas esquelitos, cráneo, escapula y mandíbula, ¡sí! Hola cráneo, ¿te sabes la canción de Chúmbala Cachúmbala? ¡Claro que sí, escápula! ¿Quieres cantarla conmigo? Es que no me la sé. ¿Qué dice mandíbula, qué dice? Pues mandíbula dice que me acompañas en el coro. ¡Sí, yo quiero cantar el coro! Chúmbala Cachúmbala Cachúmbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chúmbala Cachúmbala Cachúmbala Chúmbala Cachúmbala Cachúmbala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chúmbala Cachúmbala Cachúmbala Chúmbala Cachúmbala Cachúmbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras bailan al revés Chumbalaca chumbalaca chumbalá Chumbalaca chumbalaca chumbalá Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se ponen los zapatos Chumbalaca chumbalaca chumbalá Chumbalaca chumbalaca chumbalá Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras hacen hechizos Chumbalaca chumbalaca chumbalá Chumbalaca chumbalaca chumbalá Cuando el reloj marca las seis Las calaveras hablan inglés Chumbalaca chumbalaca chumbalá Chumbalaca chumbalaca chumbalá Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se peinan el copete. Chumbalaca chumbalaca chumbalar, chumbalaca chumbalar, chumbalaca chumbalar. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho. Chumbalaca chumbalaca chumbalar, chumbalaca chumbalar, chumbalaca chumbalar. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras viajan en trenes Chumbalaka chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras mueven los pies Chumbalaka chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras se toman su ponche Chumbalaca, chumbalaca, chumbalar Chumbalaca, chumbalaca, chumbalar Cuando el reloj marca las doce, las calaveras cruzan el bosque Chumbalaca, chumbalaca, chumbalar Chumbalaca, chumbalaca, chumbalar Gracias por ver el video.